hola a todos gente soy Huzor aquí bienvenidos a un nuevo vídeo y nuevo capítulo de DianLive venga gente vamos a continuar bueno al final pues hemos aparecido en la base principal en la base de la ciudad vieja y tenemos la misión secundaria zona de aficionados pues más cerca a 190 metros así que vamos a ver vamos a darle caña ver este cable hasta donde me lleva bueno cogemos este mismo por cierto ahora las 4 y 50 de la tarde bueno tenemos unas cuantas horas para llegar al al sitio no llego ahí ni nada vale venga a pastar ese ataque lo tengo hace mucho tiempo y no lo había usado aprovechar el momento venga vamos a la zona esa que está bueno aquí tenemos un cofre aquí debajo seguro que hay zombies aquí vale veo un un enemigo supongo que es lo que hay debajo está aquí mismo no sé si es un enemigo que coño hay aquí bueno puede ser cualquier cosa vale 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 viricos aquí no un virico ah si si es un virico venga ven aquí ven aquí corre venga 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 para darte lo tuyo venga vamos allá oye creo que me he metido ah vale ah vale que me iba a caer a ver eh ya estamos cerca ah mira es allí delante venga joder que sitio más chungo tío hostia que me clavo esto hostia 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 que llega hasta aquí vale es en aquella bueno vamos a intentar llegar allí a ver si puedo vale es el mensaje hostia me dio es el mensaje que oíamos antes en el capítulo anterior venga vámonos rápido vale tengo que esperar a que se recargue el el gancho oye por cierto donde están los enemigos hay enemigos por aquí aquí arriba hay alguno más mierda me equivoqué vale murieron los dos ¿no? ¿qué arma tenía? ¿ninguna? hombre alguna arma tendrían ¿no? 500 y pico ¿fracaso el qué? el que fracasó fracaso ¿qué fracasó? me salió fracaso no sé qué fue lo que fracasó me acaba de salir el mensaje fracaso pero no tengo ni idea de qué fue ¿será que tenía que salvar a alguien o qué? o había algún alguien aquí que había que salvar y murió no lo sé bueno me da igual mientras me permite hacer la misión esta joder ¿hay algunos que aguantan tío? vamos a ver venga mi premio quiero mi premio muerde ya vale un virigo ¿dónde? ¿dónde está el virigo? aquí hay mujeres y niños ofrecemos aquí a mí lo maté no pero ahora sí supongo que estará ahí dentro ¿no? aquí no puede entrar nadie vale tenemos que entrar aquí llamamos al ascensor a ver qué nos sale de aquí que tenéis cuidado madre mía la hostia ah por aquí no a ver vale nos lleva a la fase de esta no me acuerdo mucho yo de esta misión igual no la hice me juraría que sí hago un cuidadito aquí dios qué cantidad de cadáveres sí creo que sí la hice aquí hay mujeres y niños ofrecemos equipos electrónicos y munición a cambio de medicinas comida y agua potable ayúdanos por favor vale me da que alguno se va a levantar hay muchos cadáveres aquí y alguno se va a levantar o todos se van a levantar equipos electrónicos y munición a cambio de medicinas comida y agua potable ayúdanos por favor igual todos estos se levantan en algún momento cuando active algo me da que era así pistola y todo vale aquí se va a liar porque te han puesto armas y bastante munición o sea que aquí se va a liar necesito una llave electrónica vale la llave electrónica no será la que estaba al lado de la pistola y ahora me la dejará coger antes no me la dejaba ahora sí vale esta no se abre nuestra situación es crítica aquí hay mujeres y niños esta no se abre pero esta sí equipos electrónicos y munición a cambio de medicinas comida y agua potable vale no me deja entrar por aquí vale y ahora a ti que estás oyendo este mensaje nuestra situación es crítica aquí hay mujeres y niños ofrecemos equipos electrónicos y munición a cambio de medicina madre mía y un de cadáver y agua potable ayúdanos por favor cerramos aquí vale y ahora que nuestra situación es crítica aquí hay mujeres y niños ofrecemos equipos electrónicos y munición a cambio de medicina vale por eso no podía entrar en santería vamos aquí menudo rodeo para entrar aquí ¿no? sí ahora cambio el mensaje me da cuando lo de aquí ofrecemos equipos electrónicos y munición a cambio de medicinas comida y agua potable vamos a apagarlo ven ya está ahora eh a ti que estás oyendo este mensaje tu situación es crítica aquí he matado a mujeres y a niños te ofrezco la muerte a cambio de medicinas comida y agua potable ven aquí vale dime qué ocurre estoy en la zona de aficionados es una trampa no dejes que nadie se acerque entendido ahora aplícate el cuento y lárgate de ahí Troy aquí Crane creo que voy a tener que ocuparme de este cambio y corto ah con que quieres desafiarme excelente coge el ascensor y te traerá directo hasta mí vale pero seguro que se van a levantar a ti que estás oyendo este mensaje tu situación empeora por momentos he matado a tanta gente que ya ni me acuerdo pero todos eran débiles igual que tú y por eso vas a morir a ti que estás oyendo este mensaje te voy a cortar la cabeza aunque no enseguida a ti que estás oyendo este mensaje te voy a cortar los tímpanos para que no oigas nada más así morirás en silencio pero no te preocupes que ya estoy yo para oír tus gritos coge de puta así no se malgastarán que cabrón a ti que estás oyendo este mensaje unos cobardes me abandonaron pero he sobrevivido porque he despertado mis habilidades depredadoras naturales mamá de cloparía aquí mando yo aquí yo soy el rey hijo de puta aquí morirás a ti que estás oyendo este mensaje ya casi te tengo qué detalle has tenido viniendo hasta mí así solo tendré que levantarme de la silla para matarte de la silla date prisa no hay que correr pero tampoco hay vale, está todo sellado ah mira, estamos aquí atrás mira aquí, aquí está hay gas, tío ¿dónde estás, capullo? ¿qué está? Troy, aquí Crane ¿estás bien? un psicópata ha estado atrayendo gente hasta la zona de aficionados para darles caza debe de haber unos 15 o 20 cuerpos aquí abajo ¿está muerto? muerto y enterrado cambio y corto listo a tomar por culo ya está era este menos mal que tenía el arma lista el tío venía aquí y mataba gente ¿para qué? para quitarle las cosas y ir sobreviviendo vale ¿y ahora qué? ¿para dónde voy? que sale por aquí ah, mira el tío mataba gente ¿qué pasó? le quitaba las cosas ¿sabes? era para luego le quitaba la comida todo lo que tenía lo que había vale a ver ah, tengo que darle aquí vale mira que esto no ha terminado no recuerdo muy bien pero mira ahí esto empieza ah, vale está el ascensor aquí vale es que el tío cortó la luz ok vámonos aquí venga pues nada no tratamos mucho en esta misión estupendo tío ahora miramos a ver si hay más misiones secundarias si ha aparecido alguna nueva si no pues ya con la misión principal estoy oyendo temblar el mando ¿por qué? vale ¿y por qué está temblando el mando? encuéntrate con Michael en la alcantarilla vale bueno aquí no hay nada vamos a ir a un vistazo al mapa ahora ya que tenemos tiempo los mapas de Harran todavía quedan aquí si hubiera que explorar madre mía vale madre mía todo lo que hay aquí venga vámonos entonces ¿a dónde tengo que ir? a encuéntrate con Michael en la alcantarilla la misión principal que todo ahora a las 7 y 28 tengo que buscar un refugio el refugio más cercano está el refugio más cercano está aquí no vamos a ir a esta zona segura vamos a ir a esta zona segura para hacer de noche y de día a 200 y pico metros nos vamos rápido porque no puede pillar la noche oh un nivel de agilidad pero bueno ya lo activaremos vámonos ahora vámonos de aquí ya rápido porque van a empezar a venir las pesadillas en cualquier momento lo siento por ustedes chico no puedo ayudarle muy difícil tiene que haber algo interesante aquí odelizando que es muy difícil a ver si encuentro el punto mira me voy se me va a hacer de noche y no quiero no quiero que agarre ya lo haré en otro momento es que a ver si se complica tanto la cosa si me voy a quedar un rato más lo pillo pero paso no quiero follones me va a coger la noche aquí todavía nos queda para llegar a la torre parece que no pero queda y más con el ganchito que se tiene que recargar se va a hacer de noche ya están sonando las campanas bueno de puta madre que se haga de noche ah mira un vendedor aquí estupendo vamos a aprovechar ya que estás aquí 184 que pistola tenía yo 200 ni loco a ver los machetes estos los damos pendiente flechas explosivas gas, aerosol componentes químicos lata, pilas flechas munición de escopeta creo que me hace falta munición de rifle ¿no? vale ¿puedo venderle algo? vale perfecto le vendemos esto y ya está bueno vamos a hacer que se haga de día no primero de noche que arranque ya la noche vale y ahora tendrá algo nuevo no creo por el mal hecho que se haga de noche no ahora tendrá cosas nuevas supongo al hacerse de día me da que hay que resetearlos hacia si no sea noche y de día vamos a ver si ¿verdad? mira los cables eléctricos gas, aerosol latas, pilas perfecto perfecto estupendo bueno vamos a continuar con la misión con la misión principal ya está trescientos y pico metros onda mira un cofre para el otro lado supongo vale aquí ah por cierto la habilidad tenía una habilidad que podía nivel de agilidad yo que sé esto que pone aquí maestro corredor te permite correr en vertical por una pared o cualquier otro superficie plan incluso después de un salto y esta es regeneración de salud a medida que tu cuerpo es lo más atlético podrás regenerar tu salud a un nivel superior ¿vale? pues vamos a darle a este que es la más interesante digo que ya seguiremos venga seguimos venga esto es un vírico lo que hay debajo supongo mira que me mato vale supongo que el vírico que está debajo me habrá visto no ni se ha enterado estos podridos amarillentos mejor ni tocarlo porque como metes la pata te explotan y te atraen a todos los víricos ya por aquí hemos estado en esta azotea pero ya volvió a respawnear todo por aquí no había una tienda ¿verdad que sí? madre mía venga a ver vamos por este edificio va ya me vi un vírico ya tengo que llegar aquí arriba en un momento ¿no? mira aquí está aquí está llegan rapidísimo ¿dónde vas? me da sé que me está buscando vale se ha quedado ideado pues yo me deslío y me voy mira otro nivel de potencia estupendo tío este ya me queda poco ya vamos a darle a este ataque poderoso venga son cosas que no suelo usar estos ataques porque gastan mucha energía y en combates largos no te conviene ¿sabes? pero bueno para un momento específico están bastante bien pero no soy de usar ese tipo de ataques aquí oh hola gracias por avisar tío no me acordaba de ti ni me acordaba de ti estos machetes son buenísimos pero son carísimos tío además ya los iré consiguiendo no hace falta 2550 la escopeta que tengo de tanto 1050 vamos a vender esta y vendremos la escopeta compuesta y compro esta 637 arco lo tengo bellas eléctricas estoy a tope eléctrico hoja lata pilas munición de pistola estoy a tope terrible estamos a tope también y menaja de cocina va la mala escopeta perdón me equivoqué escopeta buenísima tío 2550 es una pasada en casos de emergencia estupendo bueno pues seguimos hacia el alcantarillado ven por aquí no se puede yo aquí no estuve ya ah sí aquí estoy bien pero como se hizo de noche y de día vale con que salga de noche y de día respawnea todo verdad sí otro vírico otro no otros mierda me equivoqué ah vale perfecto me quedé de donde yo quería vale tenemos que ir por aquí vamos a ver vienen los víricos vale los tengo ahí arriba vamos a acabar con ellos porque si no me van a estar jodiendo cada centímetro ¿sabes? y después acabamos con los otros ven aquí ven aquí venga ven aquí venga hombre tío no seas pesado ven aquí venga toma por culo ¿esto qué es? ah gasolina vamos a pillarla ah no vale déjala ahí déjala vale vamos a primero a quitarnos estos que son unos pesados y este de aquí vale y ahora vamos a quitarnos a este me lo acaban de liar uno que explotó tío ¿dónde va aquel? venga siguiente venga venga ya a que van a seguir saliendo tío por la jodida explosión tío como me la liaron en un momento madre mía deja de saltar tío está todo lleno tío venga siguiente ¿alguno más? todo bien ¿no? ¿qué queda? un escupitajo de esos tapito a ver tú ¿dónde estás? tengo más píricos por aquí vale perfecto son infinitos los cabrones tío a veces no creo que sean infinitos ¿no? pero salen una pasada vale aquí tengo más aquí tenemos no lo llegamos a matar vale va a explotar no claro atraviesa la bala la cabeza atraviesa la bala la cabeza y me la lié ¿por dónde hay que ir? ah por aquí venga vámonos madre mía ¿dónde coño? ah vale por ahí nos vamos ya ya está porque si no vamos a estar todos ah mira había un suministro de aéreo de cerca pero bueno no importa vale y así terminamos ya espérate ¿puedo ir por ahí? y por aquí por aquí entonces ¿no? esto supongo que será ah mire lo que hay aquí muy difícil bueno aquí tenemos tiempo ¿no? madre mía joder macho pero tío super sensible tío joder ya será bueno lo que hay aquí ¿no? la madre que te parió lo siento por el superviviente pero ahora mismo no me jodas madre mía mira vete a la mierda ¿tanto rollo para esa porquería? ¿en serio? ¿por aquí qué hay? vamos a ver echar un vistacito aquí ¿esto dónde va? hostia lo que hay aquí hay hombres de rey por aquí no no de los hombres de rey es uno que se cree que yo soy de los hombres de rey yo no le voy a hacer nada colega yo solo quiero lo que hay en estas cajas he dicho que te vayas cagando leches vale el bate ese no me interesa vale pensaba que era una escalera vale hay una pelea con algún zombie eso no es contra mí no tiene nada que ver contra mí vale esto no se puede abrir bueno pues yo pensaba que podía entrar ahí pero no pues nada lo dejamos ahí vamos a ir por aquí venga vamos a ir por la misión es por aquí entramos a la alcantarilla perfecto gente a ver que tenemos aquí voy a encontrar a ese tal Michael sea lo que sea lo que pretendan los rescoldos si tiene posibilidades de funcionar tengo que conseguir que ocurra ya hemos llegado a la alcantarilla ¿no? perfecto hemos llegado a la alcantarilla y lo voy a dejar aquí en el siguiente pues continuamos con con el capítulo continuamos con la aventura supongo que ya en el próximo encontraremos a Michael que estará cerca de aquí o a lo mejor hay que caminar bastante no lo sé normal es que no me acuerdo lo jugué hace tiempo mejor así que no me acuerdo de las cosas pero si lo disfruto más pues nada gente venga lo dejo por aquí ya sabéis si os ha gustado el vídeo veídalo con un like si no con un dislike pero eso sí no olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo adiós